Mi nombre es Viviana Sandra Montenegro, trabajo en ANSES, en UDA y Ramos Mejía, en el área de cómputos y literaciones. Es más que nada un servicio a la comunidad sentirme que estoy ayudando. Hace un par de años que estoy en cómputos, pero antes estuve en inicios, estuve atendiendo al público. La gente se muestra agradecida cuando uno ve al otro como un ser humano y lo trata como tal. Siempre pensando que detrás de cada expediente hay una persona.